Desde la rectoría de la Universidad de Nariño se expresa una voz de rechazo ante la desaparición de la estudiante del Programa de Ingeniería Agronómica de Ana Carolina Zambrano-Bitonaz en un hecho ocurrido el 16 de noviembre del 2021, razón por la cual se ha dispuesto este miércoles 9 de febrero a partir de las 9 de la mañana una jornada de movilización. Se invita a la comunidad universitaria a solidarizarse con la estudiante y su familia. A aquellas personas interesadas en participar en esta movilización se les garantizará el permiso académico correspondiente. El recorrido iniciará en la sede Toro Bajo con destino a la sede centro.